¿Quién es el impostor? Yo vi al rojo salir de... ¡Ey! ¡Eso no es cierto! ¡Yo te vi a ti! ¡Juro que es el celeste! ¡Pruebas! ¡Solo, solo créanme! No lo creerán, ¿verdad? ¡Está mintiendo claramente! ¡Malditos imbéciles! ¡Ah! Queda claro que no era el celeste. Así que el impostor son ustedes dos. Claramente fue el rojo. ¿Por qué lo acusó primero? ¡Maldita sea rojo! ¿Por qué lo hiciste? Tranquilízate viejo. Yo no hice nada. Simplemente quise acusarlo porque sí. Solo que se me ocurrió porque... ¡Ah! Era lo mejor para el grupo. ¡Rayos! No era. Eso significa que...